Ante la controversia de la entrada en vigor de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Económica Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo, aprobada en mayo pasado y la supuesta aplicación a partir de octubre por parte del Ayuntamiento de Benito Juárez, ha provocado que los supermercados, negocios y empresas estén eliminando por completo la entrega de bolsas de plástico a sus clientes. La medida pareciera correcta para reducir los grados de contaminación de dicho material en nuestros mares, lagunas y ríos. Sin embargo, ante esta medida, los que resultan verdaderamente afectados son los adultos mayores, niños, niñas y adolescentes que se dedican a esta actividad de cerillitos en las tiendas de autoservicio del Estado. En Cancún, el gobierno municipal ya puso en marcha el reglamento de la prohibición de plásticos, pero al parecer nadie vigila esta situación. En tanto, los supermercados ya no dan bolsas para transportar la mercancía, lo que ha provocado que los adultos mayores que se dedican a este trabajo informal no reciban su correspondiente propina, quienes tampoco perciben un sueldo por este trabajo. Este martes se manifestaron a las afueras de la tienda Walmart en la avenida Tulum, trabajadores que exigen que dicha empresa no se quede con el salario de los niños y adultos mayores que trabajan como empacadores, ya que al retirarles las bolsas de plástico, las personas ya no les dan su gratificación por acomodar la mercancía. Ahora estas personas mayores se quedan sin un sustento económico para cubrir sus requerimientos básicos, pues disminuyeron sus ingresos. ¿Quién les va a brindar un apoyo económico? ¿Saldrán a las calles a pedir limosna? Lo ideal sería que los clientes siguiéramos brindándoles su propina como un acto de humanidad. Nada nos cuesta. Sin embargo, la mejor medida que sin duda podría resultar con mayores beneficios es que dichos supermercados que obtienen al año grandes cantidades les brinden un sueldo mínimo. Sueldo al fin con prestaciones sociales. Ojalá se conmuevan y actúen en favor de este sector vulnerable. Nos vemos hasta la próxima.